¿Qué tal brigada? Aquí su amigo Chairsofter trayéndoles un video más. En este video empezaré a retomar una de las reglas que es malentendida en el deporte, el tiro ciego. Espero que el video sea de su agrado. ¿Por qué no se permite el tiro ciego en el Airsoft? Si te llegaras a topar en una situación de tiro ciego, lo ideal es mantenerte en cobertura y una vez que el jugador termine con sus disparos, hacerle saber que está incurriendo en una falta, o en caso de que haya un árbitro en el campo, acudir a él y señalar la falta del jugador. El tiro ciego consiste en mostrar únicamente tu réplica fuera de la cobertura y efectuar tiros con la misma. En el Airsoft esto se considera una falta al reglamento por dos razones muy importantes. La primera es debido a que el Airsoft se considera un deporte, y en los deportes debe existir igualdad de condiciones para ambos equipos. El hecho de estar en tu cobertura y disparar mostrando únicamente tu réplica es sacar ventaja de dicha situación, lo cual será una falta a la regla. Lo adecuado es que siempre que vayas a efectuar un disparo, tu ojo se encuentre detrás de la mira, es decir, tienes que exponer parte de tu cuerpo para que los dos jugadores se encuentren en igualdad de condiciones. La segunda y no menos importante es el hecho de causar lesión. Al momento de no estar observando a tu contrincante, no sabes si puede estar levantándose los lentes, estar sin protección en partes blandas o la cercanía de tu contrario. Y así puedes causar daño, lo cual en el Airsoft nunca es un objetivo. Actualmente en la mayoría de los grupos de Airsoft se está empezando a implementar el tiro en réplica como vital, así como el hecho de que si existe un tiro en la réplica primaria, tendremos que sacar la secundaria si queremos seguir jugando. Estas son las razones más importantes del tiro ciego. Más adelante en otros videos hablaremos sobre las reglas y las faltas a las mismas. Muy bien, brigada, eso es todo en el video de hoy, espero que haya sido de su agrado. Antes de irme me gustaría agradecerles por todo el apoyo en este pequeño proyecto y quiero pedirles su ayuda para que lleguemos a la siguiente meta, que son los 3.000 suscriptores. Cuando estemos en los 3.000 suscriptores haré una dinámica y regalaremos varias cosas relacionadas con el Airsoft. Creo que les van a gustar. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte si quieres seguir viendo videos sobre estos temas. Recientemente abrí mi página en Facebook en donde comparto contenido adicional al canal, información de réplicas, noticias, así como ventas de las mismas. Te dejo el enlace en la descripción. Y recuerden que el arte de vencer se aprende en las derrotas.